Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas Vuelve a mí y dame tu mano al andar Vuelve a mí y mira mis ojos llorar Con el vestido azul que un día como hiciste Me marcho sin saber si me besaste antes de irte Por mi mente encontré aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos y no olvidé Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi culo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan sola a ti Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Un sueño Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor En el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero saliendo del tren Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Sería el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar y te desnudo Eres la reina del pop Una vida sin nombre, un montón de ilusión Eres acturas y alcohol Una foto borrosa, un actor sin dolor Eres la reina del pop Una vida sin nombre, un montón de ilusión Eres acturas y alcohol Una foto borrosa, una foto borrosa, una flor sin dolor Eres la reina del pop Una vida sin nombre, un montón de ilusión Eres acturas y alcohol Una foto borrosa, una flor sin dolor Una flor sin dolor Una flor sin color Una flor sin dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!